También yo creo que afecta un poco el haber empezado a escribir tan joven que había muchas cosas que no sabía, muchas cosas que no entendía y a medida que voy creciendo voy aprendiendo, sobre todo pues con el feminismo el crear personajes fuertes, femeninos que marquen lo que está bien, lo que está mal entonces intento mejorar con cada libro y meter todo lo que voy aprendiendo meterlo en los libros para que la gente más joven lo pueda leer que a lo mejor yo eso no lo tenía, siendo tan chica, porque faltaba mucho en los libros de antes entonces yo sí que me lo tomo muy en serio, igualmente puedo cometer errores y al final también hay que crear personajes reales, yo creo que todos seguimos teniendo algo de machismo dentro de nosotros porque está muy arraigado en la sociedad entonces si creara un personaje femenino perfecto no sería real entonces siempre intento sobre todo marcar una evolución, que desde el principio puede tener sus defectos pero como que va aprendiendo a lo largo que va avanzando la trama yo creo que antes cuando somos más adolescentes tenemos esa idea de amor trágico y de que el amor es muy difícil y que es muy complicado y que nos hace sufrir y yo creo que cada vez que voy creciendo sé lo que es el amor de verdad y el amor no hay que sufrir y bueno todo lo que estoy aprendiendo ahora lo meto en los personajes todos los personajes masculinos que hay ahora han evolucionado muchísimo con la literatura que leíamos en 2018 por ejemplo entonces eso lo intento meter en mis libros aparte yo soy una persona que siempre he sido como muy justiciera y me lo tomo muy a pecho y en conversaciones o sea me encanta que haya un diálogo, que se haya abierto un diálogo y que la gente ahora pues lo tenga súper presente que se hable en comidas con amigas, con amigos y me encanta que ahora pues todo el mundo esté como a la defensiva y que intenten calcar que lo que está mal está mal y que queda un largo camino por recorrer pero creo que hemos avanzado muchísimo y yo contenta pero sigo ahí peleando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!